El mundo es cruel, el mundo es malo, y nadie en él sinceridad ha de ofrecerte, en mí puedes confiar. Yo que con cariño te mantengo, solo yo te miro sin temor, ¿cómo protegerte bien si no es así? Teniéndote, seguro aquí. Recuerda lo que te he enseñado, Quasimodo, estás deforme, eres muy feo, por esos crímenes el mundo no perdona, no puedes confeder, tú eres quien me defiende. Fuera te verán como un gran monstruo, te despreciarán, se burlarán, evitemos sus calumnias e insultos, aquí estás bien. Sé fiel con santo y gracias dame, aprende a poder ser aquí. Tras estas ventanas y murallas siempre estoy, escondido sin que puedan verme, algún día salir ha sido mi fascinación, con toda esa gente encontrarme. Siempre memorizo bien sus calumnias y ellos nunca van a conocerme, siempre he imaginado que se siente un día pasar allá abajo, entre ellos. Afuera, vivir con el sol, solo un día, vuela, uno disfruta, y él por siempre, vuela, cuando tienen sin saber cualquier cosa. Yo daría, yo daría, yo daría, por afuera, un día vivir. Haya obreros y mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los dejados, todo el día gritando sus problemas contarán, a su buena suerte acostumbrados. Yo en cambio, nunca olvidaría, cada instante, fuera, por el río pasear, disfrutar afuera, como un ser mormán. Feliz entre la gente, solo un día y jurar, que nunca olvidaré, que aunque así, yo nací, más sabré, perdonar y olvidar. Al afuera, un día vivir.